Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Nuevamente aquí su amigo Ángel Knight, dedicándoles en este Guadalibro Reyes una lectura de mi autoría. Un libro. Sabes que los libros abiertos son un sinfín de oportunidades en la vida. Ahora combina un bello libro con un rico café. O una buena copa de vino tinto. Que llevará a lugares inimaginables, a lugares donde la mente puede llegar. Las historias son hermosas, ya sean de cultura general, de la luna, de los animales, de los paisajes, del tiempo mismo. Cuando te sumerges en la lectura, puedes ver exactamente cómo estás dentro de la historia. Y corres al lado de Pancho Villa. Viajas en el Apolo directo a la luna. O cazando estas hermosas gacelas en compañía de tu hermano León. Un libro es la oportunidad de crear un maravilloso mundo de palabras con significados diferentes. Ser mal grande en el vocabulario y llenar este hueco de la mente que tanto hace falta. Siempre es muy importante tener fantasías. Sea la edad que tengas. Siempre la mente trabaja. Eso no envejece. Y siempre está captando todo lo que vemos en él y leemos. El café es un acompañamiento del mismo para hacer amena la lectura y la sabiduría. Bueno amigos, pues se despide de ustedes su servidor Angel Knight que les desea muy feliz Día de Reyes. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo enorme para todos.